Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video mas y al fin, al fin estamos en los sims 4 Parece que lo estoy subiendo una vez a la semana solamente y yo quiero subirlo dos veces a la semana Pero bueno, vamos a intentar ahora si que si, hacerlo dos veces a la semana chicos En el ultimo video de los sims 4 me comentaron ahi todos los nombres que se les vinieron a la mente para mi hijo, mi proximo hijo o hija, no lo se todavia Asi que vamos a comentar todo eso y vamos a comenzar el video en 3, 2, 1, pum, perfecto Deje la musica aqui encendida, osea vamos a apagar la radio, ok, apagar Muy bien, porque se supone que creo, al parecer, estabamos esperando a Dego que todavia esta trabajando Se supone que Dego vuelve cuando? a las 21 horas, osea quedan 3 horas todavia para que vuelva Dego Estos videos de los sims 4 no son muy largos chicos, porque yo grabo como entre 20 a 30 minutos Pero estoy grabando ahora como 20 minutos solamente y lo edito al maximo y lo corto Para que no se les haga tan pesado y lo dejo en 10, 15 minutos, a lo mucho, porque escuché algo raro Yo creo que Ayano igual debería hacer deporte chicos, porque se la pasa sentada aqui en el computador No se si es como esta embarazada, parece que de a poco le va a crecer, creo que de a poco le va a ir creciendo el estomago Todavia no se le nota, pero voy a intentar hacer que haga deporte, o que trote aqui un poco Quizas asi el bebe sale mas sano, no cierto, aqui todavia nadie me puso asi como algo especifico Para que el bebe sea mujer o sea hombre, todavia no lo sabemos Entonces vamos a comentar todo el tema de los nombres que me pusieron Si mi bebe sale varon Porque este tipo aqui afuera esta tocando la puerta el niñito Vamos a abrirle la puerta, invitar a entrar Porque se quedo ahi el niño, que quiere el niño No, estaba haciendo todas las acciones con Dego No, yo queria con Ayano Que Ayano haga quejarse de vida amorosa Ayano esta mal Bueno ya se fue el niñito, asi que no voy a hablar con un niño Osea adios, pero hagamos que haga deporte mientras que haga ejercicio Ayano, ok creo que queria ir al baño Creo que queria ir al baño, no, anda al baño Si anda al baño, creo que si pincho aqui Puede ir al baño, perfecto Ok, y luego que venga a hacer ejercicio Entonces si mi hijo es varon Le vamos a poner Yuki Porque eso es lo que gano en los comentarios Yuki creo que se escribe con 2K Entonces ese va a ser el nombre definitivo de mi hijo Si es que sale varon Y si sale mujer, esta entre Yuno Y Dayana O por ahi todavia no estoy seguro del nombre de mujer Pero del nombre de hombre es Va a ser Yuki Entonces esto ya no va a ser los Sims 4 Yandere Simulator Va a ser los Sims 4 Mirai Nikki Pero bueno, va a estar genial Ahi vamos a ver a nuestro hijo Yuki O bueno, espero que sea hijo Yo quiero que sea varon Se puso a dormir Que me estas contando Ascenso a mascota del equipo A Dego lo han ascendido a mascota del equipo Ahora ganara 9 simoleones mas Por hora Sumando un total nada menos que De 28 Porque se rie tanto Dego Creo que estoy feliz A ver vamos a poner contento Estoy contento También ha recibido bonificación 132 simoleones Nuevas prendas Su proximo turno es el domingo A las 2 de la tarde Ok Mascota del equipo Genial Osea somos la mascota del equipo Osea éramos Antes éramos peor que eso El aguador Creo que éramos Pero bueno Ya se hizo tarde Allá no se puso a dormir Yo tambien tengo que dormir Pero deberia comer tambien Osea deberia bañarme Osea no hice nada Tenia ganas de una siesta mi Sim Asi que ahora vamos a hacer que coma Unos huevitos revueltos Familiar para que se sirva Allá no tambien Y me voy a duchar Y luego voy a dormir No cierto Porque asi tenemos que descansar Porque creo que mañana Tenemos que ir al trabajo de nuevo O no Si tenemos que ir al trabajo Hoy que dia es Sábado Tenemos los trabajos El viernes sábado domingo Que asqueroso Que asqueroso horario tenemos Despues no vamos a poder ver A nuestro bebe De tanto que vamos a estar trabajando ahi Que se rie sola Allá no Que onda Se rie mientras duerme Que estará soñando A Allá no todavia le quedan dos dias de vacaciones Asi que por eso esta aqui durmiendo A la hora Bueno a una hora muy extraña Pero Quizas su trabajo sea de noche No lo se todavia Asi que voy a hacer que despierte Allá no Porque creo que ya esta bien No cierto Que despierte Y Que deje de dormir Y que venga a comer Con Dego Porque Yo habia hecho Esta cosita Llamar a comer Y asi comemos los dos Nos sentamos Que? Por que se va a sentar alla? Que bueno Estaba en rojo El tema del hambre Y luego se tiene que duchar ¿Me puedo dar una ducha con Dego? Los dos juntos ¿Podemos? Porque los dos tenemos que ducharnos Chalar con Dego A expresar canillo Bien Muy bien Yandere Creo que no se puede sentar aca al lado Creo que algo estorba aqui Esta di onda Allá no se ole Porque necesita ducharse Una ducha reflexiva Vamos a ver Vamos a ver si puede hacerlo con Dego Darse una ducha reflexiva tambien Vamos a ver si pueden No puede al parecer No porque esta ocupado Ah Yo pense que podian bañarse juntos No Tiene ganas de vomitar Debe ser por lo del bebe Se siente un poco mal Puede ser por eso al parecer Vienen los primeros sintomas del bebe chicos Aunque todavia no le crece el estomago A Ayano No se cuanto tardara el tema del bebe Cuantos episodios Nos va a tardar esto Asi que voy a intentar hacer los episodios un poco mas rapidos Osea pasar los dias mas rapidos Para que nazca rapidamente el bebe Asi que Dego que se vaya a dormir Porque tiene mucho sueño Y ya creo que hizo todo lo que tenia que hacer No quiero hacer un niki niki por ahora Porque Tampoco Es plan hacer niki niki Todo el rato Todo el tiempo Ok Y ahora ha desocupado la ducha Vamos a darnos una ducha reflexiva Para que se Se desestrese un poco Que? Porque senti como unos llantos No se que onda Ah ok Se esta riendo aqui Dego Porque aparece una espada Que onda Ok perfecto Creo que esta ropa es nueva de ella No lo se Estoy inspirada Ok Ayano esta inspirada Hablar de sueños con alguien Deberia hablar con Dego un poco Pero Dego esta en un sueño profundo chicos Porque en serio Tiene poca Muy poca energia Y Ayano esta perfecta Son las 3 de la mañana Y Ayano esta sin sueños Sin nada Bueno intentemos Dejemos que sea feliz Ayano Porque no quiero que Se sienta mal Que este mal Porque quiero que mi bebe Crezca sano y salvo Así que nos vamos a colocar esto En el refrigerador Todo esto Perfecto Para que no se eche a perder Que va a hacer aqui Comer huevos revueltos Se va a hacer huevos revueltos Ayano Tiene hambre Ok Come mucho Quizas esos son los sintomas del bebe Porque recien acaba de comer Dice que hay algo hediondo Siente algo Una hediondeza en algo Quizas es esto Que es esto Zumo de naranja Quizas esto Esta echado a perder o no Esto es lo que esta hediondando todo Vamos a limpiar esto No me habia fijado chicos Tenemos que aqui tener cuidado Con las cosas que dejamos Porque tampoco quiero que Mi bebe salga hediondo Asi que hay que limpiar todo Tengo que estar muy preocupado con ella Por el tema del bebe Ok Que dice aqui Hay que comer por dos Esta contenta por el tema del bebe Y dice aqui Inseguridad Ok Necesita hablar con mi sim Necesita amor Mi yandere necesita amor Asi que Apenas despierte Yo voy a hablar con ella Les apuesto que voy a cambiar Todo el horario Y mi sim Dego Se va a quedar dormido A la hora que corresponde En la noche Y Ayano se va a quedar despierta Y no vamos a hablar En ningun momento Y esto se va a ir A la B Mi matrimonio Se va a ir en caida No tengo que permitir eso chicos Tengo que cuidar Mi relacion con Ayano Pero bueno Vamos a limpiar todo Vamos a pasar el tiempo Rapidamente Ok Ha subido el nivel 2 De habilidades videojuegos Osea Ayano se la pasa jugando aqui Ok Ya tiene su energia recuperada Al maximo Al maximo Porque se riee tanto Entonces vamos a llamar A Kokona Y a Senpai Como siempre Vamos a ver Invitamos a Kokona A Taro Invitamos a esta tipa Tambien Y al niñito Ayano es amiga De ese niñito Por eso el niñito Habia tocado la puerta Anteriormente Bueno vamos a invitarlos A todos Y como ven La relacion con Kokona Esta en rojo Porque nos llevamos Efectivamente mal Vamos a intentar Hacer que Ayano Se ponga a pelear Con Kokona Porque esas eran Unas cosas que tenia En la mente Yo creo que le haria Un poco feliz Pelearse con Kokona A Ayano Aunque esta embarazada Puedo Echarlo todo a perder Y hacer que se enojen Y que mi hijo Salga enojado Salga mal Se vienen todos Perfecto Se viene hasta el niñito Todos Vamos a hacer una mini fiesta Aqui en nuestra casa Ademas esta la piscina Que podemos utilizar Aqui El primero en llegar Es el niñito El niñito tiene algo Con Ayano Que onda Le cae muy bien Parece Porque siempre esta ahi El niñito Ok Ahi viene Senpai Senpai Y ahi llego Kokona tambien Ok voy a intentar pelear Voy a intentar pelearme Con Kokona Vamos a hablar con ella Y todo eso Ademas vamos a despertar A Dego Vamos a despertarlo Porque no se ven las cosas abajo Ok Que despierte Dego No es cierto Que vaya a saludar a la gente Que vaya a hacerse mas amigo De Senpai Porque somos buenos amigos Contar un chiste Toc Toc Quien es Contemosle un chiste Araguemoslo Me puedo poner romantico Con Senpai En serio Me puedo ligar a Senpai Que me estas comentando Se puede hacer esto Realmente Pero bueno ya No quiero ser romantico Con el Nada que ver A alegrar el dia Y a llano Entonces se va a poner A hablar con Kokona Vamos a ver Dar abrazo Ay no pobrecita Llano quiere darme un abrazo Entonces que Que vaya a darme un abrazo Tener celos Se va a poner celosa Llano No me digas que se va a poner celosa A ver Vamos a ver lo que tiene Que dice aqui Punzadas celosas A llano esta muy celosa Se pone demasiado celosa Esta insegura todo A ver Donde esta llano Ya me dio el abrazo Y se fue arriba Ah Kokona se fue a jugar al computador Ok que dice aqui Tener celos Pero donde esta llano No la veo Ah Ok se esta Se empezo a quejar aqui A tener celos Asi A enojarse Lamentablemente no la pude ver No esta muy mal Bueno que Y sigue con hambre Ok Tengo que preocuparme un poco mas por allá No tengo que estar todo el rato pendiente Porque le da hambre a cada rato Ok Típico de una señora embarazada Ok Vamos entonces a abrir Si porque necesito sacar las cositas que habia dejado Y vamos a comer esto Y que Dego vaya a animarlo un poco Lo cierto que le hable O que vaya a comer con ella por ultimo tambien Expresar cariño Que habla tanto el niñito aqui Que onda Y senpai saco comida Me robo comida el maldito senpai Romantico Tenemos que ser romanticos con ella Ok si se puede sentar creo Al parecer o no Besar en la mejilla Perfecto Lanzar un beso Muy bien Ligar Liguémonos a nuestra propia esposa Perfecto Eh romantico Que mas puede ser Besar en la Ok si se puede sentar Genial Osea Pero ahi mientras ella esta comiendo La estoy alegrando un poco Le estoy hablando y todo eso Asi que eso esta perfectamente bien Esta contenta Muy bien Punzada celosa Que se le vayan los celos En serio no creo que este celosa Bailar con la musica del equipo Quiere bailar Perfecto Que se venga a bailar tambien Vamos a bailar aqui Ok el niño baila muy bien What the fuck Este niño tiene talento Tiene talento para el baile Bailar con la musica del equipo Genial Osea ahi esta cumpliendo algo Preparar comida Eh Hacer algo romantico Necesita hacer algo romantico con Dego Asi que voy a Ponerle aqui Tututun romantico Eh Besar Demole un beso a Dego Que me estoy llevando mal con senpai Por que por el baile Yo bailo mejor que tu senpai Maldito senpai Ok El beso El beso Queremos el beso Queremos el beso Perfecto Genial Ayano se puso mas contenta Eso esta muy bien Quiere hacer ejercicio Ahora Un ciclo vigoroso Ayano Ok se fue senpai Quien mas se fue Se fue el niñito Y no se quien mas se fue Pero por que estoy enojado Incomodo Por que estoy incomodo Que me paso Chicos No entiendo que me paso Por que dice casarse con Ayano Si ya me casé con ella Bueno no pude pelear con Cocona Pero ya En algun momento Voy a pelear con ella What Se puso a reir Porque pudo Creo que pude Puede Tiene fuerza ya No Tiene fuerza de embarazada Ok Y ya le va a empezar a dar sueño Ok Miren como hace deporte En serio Tiene Demasiada fuerza Tiene el nivel 2 de fuerza ya Yo creo que en el próximo video Puede que salga el bebe Todavia no lo sabemos Alguien que sepa de bebés Que me ponga en los comentarios Cuando podrían hacer el bebe A ver Dego Tiene que trabajar dentro de una hora Esta perfectamente bien Dego Tengo que preocuparme solamente de Ayano Creo que Dego tiene que ir a trabajar No es cierto Al trabajo Que Esa es la mascota Eso es lo que había visto el otro día Que era como una llama O no se que Ahora yo soy una mascota Que onda Ese es mi trabajo Así que que coma Miren el estomago Miren el estomago Ayandere Miren Le ha crecido demasiado En unas horas O sea que onda No Y tengo que limpiar todo aquí Tenemos que tener cuidado Limpiar todo El niñito estaba afuera Yo lo había visto hace nada El niñito siempre se coloca Fuera de la puerta No se que onda Que limpie rápidamente esto Porque necesito que se vaya Ok Se va a ir a dormir Perfecto Ok Justo lo que quería Entonces mientras duerme Va a pasar el tiempo rapidísimo Además Dego va a volver del trabajo Ya queda poco Quedan solamente dos horas Así que vamos a esperar A que pase todo esto Ok He terminado Ha terminado de trabajar Ok Y me dio hambre rápidamente What the fuck Esto pasa mágicamente O sea Vamos a tener que comer aquí No tengo nada En serio Ah ya La torta La torta Vamos a comer la torta Coger un trozo Y llamar a comer Llamar a comer Para que comamos con Dego Y llamar a comer What Dego se puso a dormir No que miedo Va a despertar allá No No está incómoda No 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 Yo sabía que tenía que haberla despertado yo No Tiene ganas de ir al baño Se va a hacer pis Estoy seguro de que se va a hacer pis Está demasiado incómoda Por favor no Ya para de comer Y anda al baño Apúrate Ok Rápido Ok Bien Safé 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 Porque es muy malo Pésimo que estén demasiado incómodos Ok Que siga comiendo Que coma la tarta Que coma con Dego Está dolor por hacer ejercicio No Creo que quizás hice mal con haber hecho ejercicio Miren Ayano está demasiado gorda Miren la pancita que tiene Y después le va a crecer mucho más Ok Hemos pasado Hemos logrado hacer que en este video pasen dos días Hemos hecho que Ayano avance un poco más en el tema del embarazo Hemos cuidado un poco de ella La hemos dejado bien creo al parecer Así que chicos Eh no sé cuánto Quizás en el otro episodio ya tengamos el bebé No lo sé Pero está genial Así que espero que les haya encantado este video Recuerden comentarme aquí abajito Cualquier cosa que se me haya pasado Algún consejo y todo Para el tema del embarazo Sus nombres También los nombres Si va a ser mujer Porque si es hombre Ya tenemos el nombre definitivo Que va a ser Yuki Con dos K Creo que se escribe Pónganme en los comentarios Y si es mujer Todavía estoy indeciso Así que sigan poniéndome en los comentarios Un nombre Si el bebé es mujer Así que espero que les haya encantado este video Chicos Denle un buen like Así subimos rápidamente El otro episodio de Los Sims 4 Saluditos para María Fajardo Sofía Smo Dulce Karen Cisneros Fernanda Méndez Díaz David Touka Kirishima Janet García Juan Felipe Benavente Fernández Javi Duarte Y Carla de la Rosa Recuerden compartir el video en Facebook Así le mando saluditos Y nos vemos en el próximo video open the corridor continue en el próximo video